Tenemos foro y ya podemos meter. Inicio. Buenos días, compañeras y compañeros integrantes de la Comisión Edilicia de Bienestar, Desarrollo, Asistencia Social y Familiar. Agradezco la presencia de cada uno de ustedes. Al mismo tiempo, teniendo un cordial saludo a quienes nos siguen a través de las redes sociales. De conformidad con los artículos 58 y 73 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones del Ayuntamiento de Canal a Jalisco, siendo las 11 horas con 8 minutos del día miércoles 6 de diciembre del presente año, damos inicio a la sesión ordinaria de esta comisión. Y para efecto de verificar el coro ilegal, les solicito a la Secretaría de Jalisco, pase lista y registre la asistencia. Buenos días, como lo indico, en cumplimiento a su instrucción, regidora presidenta, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 69 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones del Ayuntamiento de Canal a Jalisco, procedo a pasar lista de asistencia. Regidora vocal Laura Liliana Olea Frías. Presente. Regidora vocal María Estera Ayala Alba. Regidora vocal Rocío Acosta Cervantes. Presente. Regidor vocal Alejandro Buenrostro Hernández. En su representación. Regidora presidenta Guadalupe Villaseñor Fontín. Presente. Hago de su conocimiento que se encuentran presentes tres integrantes de los cinco regidores que conforman esta comisión, por lo que de acuerdo con el artículo 51, de esta acción 7 y 8 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones del Ayuntamiento de Tonalá Jalisco, se declara la insistencia del Código General para sesionar y válido los acuerdos y trabajos que esta sesiona. Solicito al secretario técnico de lectura al orden del día. Como lo indica, se procede a lectura al orden del día. Número 1. Lista de asistencia y declaración del colombial. Número 2. Lectura y aprobación del orden del día. Número 3. Lectura o en su caso aprobación del acta de sesión ordinaria celebrada el pasado 17 de noviembre del 2023. Número 4. Asuntos varios. Número 5. Señalamiento de fecha y hora para la próxima reunión de comisión. Número 6. Esa es la usura. Se somete a su consideración al orden del día y en votación económica les pregunto a ustedes si es de aprobarse, a favor de manifestarlo levantando su voto. Gracias. Gracias. Continúo a ser la usura. Como lo indica, se procede al tercer punto del orden del día, que tiene que ver con la lectura y la información. En su caso, el acta de sesión ordinaria el día 17 de noviembre del año en curso. Se pone a su consideración al que se omita la lectura en razón de que se les hizo llegar a sus correos electrónicos para su revisión y observaciones en su caso. Por lo anterior, someto a votación al que se apruebe su contenido. Quien esté a favor, lo manifieste levantando su mano. Como lo indica, se pasa al cuarto punto del orden del día, que es Asuntos Varios. En Asuntos Varios, ¿tienen algún punto que exponer? No. Gracias. No habiendo Asuntos Varios que presentar, le solicito al secretario técnico que continuemos con el nuevo intento. Como lo indica el regidor al presidente, el quinto punto es señalamiento del día y hora de la próxima sesión de la comisión. Respecto a este punto, queda abierta la fecha para la próxima sesión, para la cual se les estará convocando en tiempo y forma. Para concluir la presente sesión, le solicito al secretario técnico que pasemos al último punto del orden del día. Reginaldo, presidente, el sexto y último punto del orden del día es clausura. Agradeciendo la asistencia y participación de todos ustedes, siendo las 11 horas con 11 minutos del día en que se actúan, se dan por concluidos los trabajos de la presente sesión de la comisión edilicia de bienestar, desarrollo, asistencia social y familiar. Muchas gracias. Gracias.